Bienvenidos a Sesiones en Vivo RD Estudios. Nosotros somos la Vizcamocha y esto es Una Bella Historia de Amor. ¡Mueve tus caderas, mami! La luna en tus ojos es tu tierno palpitar Es esta noche serena que me hace vibrar Las estrellas, la brisa es tu bella sonrisa Las estrellas, la brisa es la luna y el mar Al calor de la luna, tus caderas que vienen y van Es tu bella sonrisa, son las olas y el mar Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor Al calor de la luna, solo tú y yo corazón Las estrellas, la luna, las olas y el mar Las estrellas, la brisa, tus caderas que vienen y van Las estrellas, la brisa es tu bella sonrisa Las estrellas, la brisa es la luna y el mar Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor Al calor de la luna, solo tú y yo corazón Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor Solo tú y yo corazón, una bella historia de amor ¡Suscríbete al canal!